Tengo monitor así que no sé cómo vamos, vamos de una vez con... ¡Sábelo todo! ¡Sábelo todo! Ok, ahora sí, el sabelotodo que ustedes van a ver acá en pantalla Ahí está, ahí está, clarísimo El sabelotodo de hoy es este Ustedes, hay tres temas, grandes temas La pregunta tiene puntajes Por 100 puntos, por 200 puntos, por 400 puntos o por 800 puntos En esta ocasión no se puede robar Por lo tanto, solo si usted responde o no Y ya sabe, la pregunta más fácil es la de 100 Y la más difícil es la de 800 En el caso de que perdamos la de 800 nos va restando Se resta, si no suba se resta Yo me acuerdo que la última vez la estrategia fue Giovanni La estrategia evidentemente ustedes la manejan como quieran Arrancamos con... Nosotros, nosotros Cabas y Solís, ¿es así? Correcto Sí, ok Dale, Ronaldinho por 100 ¡No! ¡Qué pesado! ¡Bien, miedo! Esperaba más del Capi, vamos Capi Pero Ronaldinho por 100, ¿cuánto es más? ¡Qué flojo! No hay un 500 de Ronaldinho No hay un 500, por lo menos, ¿800 o no? Pero ya dijo que por 100 Bueno, van por 100, a ver Mencionen los equipos europeos en los que jugó Ronaldinho ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Son tres Jugó 8 años en el continente europeo No, no puede Dale, ahí está ¿Cuál lo tenés? A ver ¿Qué de esos tres? El de... París Saint Germain ¿Ajá? ¿Qué? No ¿Cómo? Chicos, respeten Para que está... Está conectado Barcelona Muy bien, Solís 100 puntitos para Solís y Gavas Arriesgaron y ganaron 100 Ahí está Un montón Arriesgaron Merlin y Maynard El celular de Merlin, por favor Si yo puedo contestar Eso es el S por 8 Cierro celulares Cierro celulares Por favor Ahí está Todo perfectamente controlado Ok 800 ticos en la MLS Uy, se fueron rápido y grande Ok, muy bien Así van a caer de duro Qué rudo Recuerde Ay, es tanto, qué complicado Necesito los nombres de todos los ticos Que han sido campeones en la MLS ¡Tómela! Por mucho ¿Y con cuál equipo consiguieron ese tico? Le voy a decir Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 7 ticos campeones Son 6 Dijo el Chuch Son 7 Ok A la cuenta de 3, 2, 1 Ustedes arrancan Luis Díaz Y bueno Francis Columbus Crew Muy bien Vamos adelante Leo González ¿Con quién? No No Seattle Saunders Ya está bateando Ya falló Leo González Ven aquí Para mí Para mí no soy ridículo Ok Leo González no fue campeón Les voy a dar un chance Para que terminen Pablo Chinchilla No, no, no Ya falló Pero ya perdieron Ya perdieron Pablo Chinchilla y Michael Humaña Con el Galaxy de Los Ángeles ¿Ese estaba bien? Sí Ok Luis Díaz y... Ya eso es lo que hicieron Cuatro Estamos recordando Kicharito Hernández Eh... Dicí cuando Vela Vela Y Rodney Wallace Y marcó Rodney Wallace Rodney Wallace En esa final Medford Rodney Wallace Y Sarbas Sí Yo me acuerdo de Callazo ¿Cuántos nos faltan? Callazo nos faltan dos Llevan apenas cinco ¿Y son cuántos? Son siete Y tienen que decir el nombre del equipo Pero ya fallaron uno Así que ya mucho tiempo Les faltó Era Roni Wallace Y Julio Cascante Y Marvin Loria Los tres con Portland Portland Esos eran los campeones Así que Menos Les deberíamos de dar Como cien Pero no Menos ochocientos Se van al sótaro Vamos a ver Por buchones Yovari Y Daniel Martínez Vamos Así pero Apostándolo todo Doscientos Ronaldinho ¡Ay! Bien, bien, bien Es que eso se te dio Se hace tu ojos Bien, bien, bien 200 Ronaldinho Confío en vos Por favor Me menciona la ciudad En donde nació La ciudad En donde nació En Porto Alegre Nació Muy bien En Porto Alegre Muy bien Giovanni Linares Ni me dejó terminar Está en la ciudad De Porto Alegre Ubicada en el sur De Brasil Muy bien Giovanni y Daniel Martínez Que se ganan Doscientos puntitos ¡Ay! Va muy bien Doscientos puntitos Vamos a ir repasando Ahora sí, Mari Ya le arreglaron todo Para que puedan elegir Ustedes Mari y Rodolfo ¿Por cuánto van? Los ticos en la MLS Por ciento Ajá ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Cuatrocientos Dijo Ah, muy bien Cuatrocientos puntos Ok La pregunta es ¿Cuántos ticos han jugado En la MLS? Desde el primero que fue Dennis Hamlet en 1996 Y que pichó en el Colorado Rapids A partir de ahí ¿Cuántos ticos? Está muy fácil el tiempo ¿Puedo robar? ¿Qué fácil? ¿Puedo robar? Son treinta y cuatro Son treinta y tres Son treinta y tres Son más Son más ¿Cómo pegaron? Dios mío Se lo puedo decir Ni cerca A ver El piso Menos cuatrocientos Ni cerca ¿Puedo robar? Son treinta y siete Cincuenta y siete Cincuenta y siete Cincuenta y siete ¿Se decía cuántos? Cincuenta y siete Veintisiete Serán cincuenta y siete Ticos Cincuenta y siete No, 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 no No se podía robar Así que Menos cuatrocientos Vamos Segunda ronda En sus primeros pasos Con la Liga Menores de Brasil Ronaldinho resaltaba con sus actuaciones Esta está difícil Muy difícil Este debateo ¿Cuántos goles anotó con la U15? Ah, sí Lo vimos Recuerdo en la biografía Le voy a dar una pista Porque está muy difícil Fue alineado Con la U15 En cinco oportunidades ¿Cuántos goles? Ah, hizo como veinte goles Veinticinco por ahí ¿Cuántos goles? Sí, no, como doce Hizo cinco juegos En cinco oportunidades Fue alineado Y metió a tres por partido Son quince Pero menos dos Por dos Menos dos, trece Trece goles Trece goles ¿Y si en uno metió cinco? En uno lo expulsaron No, entonces trece Trece Está en un rango entre trece Y dieciocho Y dieciocho Que serían ¿Cuánto? Dieciséis Ah, bueno, dieciocho No, no, pero mucho tiempo Bueno, a ver A ver, a ver Está entre trece Y dieciocho Tres, dos, uno Diecis Diecis Dieciséis 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 Qué bien que andan, pero no Ocho goles Eso que le hagan quince apenas Cinco partidos Ocho goles lo hacíamos nosotros Menos 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 cuatrocientos Tenían siempre Ya tienen menos trescientos Nadie quiere agarrar el Champions League Minor y Ticos en la MLS Por doscientos Oh, qué flojito Solo doscientos vamos a hacer Para todo ese tiempo Tienen hablando Van por doscientos Ahí Ticos en la MLS Álvaro Saborío es el máximo goleador Tico En la MLS Cuántos goles a los dos Saborío No me los dije Es cultura general Disputó ciento setenta y tres partidos Se sitúa entre los veinticinco Tienen la historia de esta competición No vi ese dato No vi ese dato Qué barba Saludos a Saborío Tanto Dale, Magnitor ¿Cuánto? Es un número bonito, la verdad Sí Yo a veces lo he pegado De la dejo De la asociación de aquí Es impar Es impar Vamos con una chulita Es impar Démosle una ayuda Es impar Es muy bonito Son más de ciento veinte Yo le voy a mandar un mensaje El gringo que está arriba Que se acuerde Lo que hay que grabar ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos jugó? Dice el dato ¿Cuántos partidos jugó? Sí, ya se los dije ¿Cuál es? No, no Es ciento setenta y tres El pregunta Marcó Setenta Setenta goles Ay, qué cerca Le vimos que era impar Setenta y Uno Dos Tres Tres Uno Siete Setenta y siete Es impar Era impar Menos Menos doscientos Y nos vamos con Daniel Martínez Y Giovanni Linares Bueno, continuamos con nuestra estrategia ¿Verdad? Sin miedo Vamos nosotros Sin miedo Doscientos por la Champions Uy, sí, sí Muy bien Bien, bien Champions Sí En el año dos mil cinco Se dio una de las finales Más memorables De la Champions Ajá ¿Cuáles equipos se enfrentaron Y cuál fue el marcador De esa final? No recuerdo Está fácil No puede ser ¿Verdad? No, Liverpool Y Milan Y fue tres a tres No, no, no Mal Dos mil cinco Ahí sí, confío en vos Tres a tres ¿Quiénes jugaron? Liverpool y Milan Y la tanda se definió en penales a favor de Liverpool Tres a dos Muy bien Doscientos puntitos ¡Qué lindo! Vamos ganando esto En Atenas Buena final Los Liverpool y Mari Les quedan ahí cuatro La preferida tuya Vamos por la Champions 100 puntos Champions 100 Ok, andan Che, qué arriesgaron Andan Están arriesgando Muy bien Están tirando con todo ¿Cuántos equipos participan en la Champions? Ah, no Ay, no ¿Qué hay? Fofo ¿Esa cultura que tiene? 28 ¿En cuál fase de la Champions? Perdón En las dos o más Es que está mal planteada la pregunta Porque depende de la fase Si es clasificatoria o la ¿Cuántos equipos en la fase final de la Champions? Ah, ok En la fase final En la fase de grupos Regaladísima es En la fase de grupos Claro Estamos hablando Tres, dos De la situación No puede ser Ya Ya no se vale No se puede A nosotros no tienen 10 segundos Ya deberían saber No puede ser ¿Qué canción es? Oiga, hasta la canción 122 Pero de ahí, Fofo Estamos hablando de 32 Claro Muy bien Está facilísimo Muy bien 100 puntitos Bien ganados Ok, solo quedan cuatro preguntas Uno para cada uno Gavacis Solís Fuimos, estábamos Nos fuimos 800, Ronaldinho Uy, ahí se fue A todo o nada A todo o nada Jugar a todo Vamos bien Son siete Siete equipos en los que jugó Ronaldinho Ay, verdad Esos de 800 Esos de 800 No sabe No sabe Gremio No, no, no Lo que les Son siete equipos Lo que ocupo es que me diga Cuáles fueron los dorsales que usó En cada uno de esos equipos Fácil Ok, empecemos Barcelona, 10 En el Barcelona Fue el 10 En el Milan, 80 Ajá En el Milan, 80 En el... En el Paris Saint Germain Usó dos números Usó dos números Yo sé cuál es El 10 El 10 Sí, y el otro El otro Ok, sabe para seguir No, pero ya, ya valió ese El 10 es el 21 Ok, el 10 es el 21 Ok, el siguiente El Querétaro En la selección En la selección, ¿no? No En el Barcelona, 10 Barcelona, 10 Por eso, en clubes Entonces, ¿cuáles clubes me faltan? Lleva solo tres Solo lleva PSG Barcelona y Mila Pachuca Barcelona, 10 Sí, imagínate Barcelona, la 10 Ya, ya, el Barcelona No, no, no No lo habíamos dicho No lo habíamos dicho Sí, sí Lleva solo tres equipos En el Botafogo Botafogo En el Gremio En el Gremio En el Gremio En el Gremio Claro, ¿cuál? En el Gremio ni jugó A ver, sí Sí, pero sí Sí, pero sí estaba, ¿no? Sí, sí, sí Está el... Espere, espere El Botafogo El Botafogo, ¿no? En el Botafogo, sí No, tampoco Ahí ¿Quién se debutó en el Botafogo? Fluminense Ajá, ¿y cuál? El Fluminense usó el 10 Ajá, lleva cuatro En Querétaro En Querétaro ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ya está Ya, ya, ya perdió No, el 21 Era el 49 En el Querétaro Y le faltó el Fluminense El 21 El 10 El 10 Y el Flamengo el 10 Y en el Atlético Mineiro El 10 y el 49 Así que Menos 800 No, ya no Vamos con Maynor y Merlin No, no, no Vamos todo o nada, Pablo Ay, Maynor, ah Bueno, eh Maynor se puede, siempre ha sido un valiente Fue equipo ese Vamos Fue equipo Nosotros confiamos en vos 800 Champions Vamos 800 Champions Eso les queda porque si no Es el equipo de los comerciales Sí, sí Ok Leo Messi y Cristiano Ronaldo Son los dos únicos jugadores que superan 100 goles en dicha competición Facilísimo Facilísimo La pregunta está difícil ¿En qué fecha consiguió CR7? Ay Ese centenario Le digo que llegó a esos 100 goles en 114 partidos y fue el primer jugador en llegar a esa fecha, a esa cifra 14 de febrero del año 2018 Muy bien, excelente respuesta, 800 puntos, 800 puntos, ¿saben por qué sí? Porque fue hace pocos días, se dio El 14 de febrero Exactamente El día de la moria 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 Si vosotros números, ¿cuánto van ahorita? 800, pero de bien como todo No es su tema Sí, sí, pero ¿cuánto iban? Menos cuánto iban ustedes? No es su tema, señor Vamos, sigamos, sigamos Concéntrense en los que Sí, 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 afílese, si no le robamos Ticos por 100, vamos con todo Ok Dos futbolistas, chicos, militan actualmente en el FC Cincinnati, ¿cuáles son? Ah, Dian Hey Pero Dian La respuesta es de ustedes y los comerciales A ver Matarrita y Alan Cruz Facilísimo, 100 puntitos Ganamos, saludos ya Y a Mari y a Rodolfo le quedan solo 400 por Champions League Vamos, Popo, anda en falla Vamos, directo Y aquí se los paso Vamos Es de Liverpool Ahora sí, vean esta otra para que usted me diga Antes le pregunté que la fase final La pregunta de estas 400 es ¿Cuántos partidos se juegan en este torneo? Sin contar eso sí, la fase previa Solo la fase final Claro ¿Cuántos partidos en total? Ahí sí Ahí fácil, llevamos tres más dos Son cinco Llevamos cuatro Le restamos dos Son seis ¿Cuál es el equipo que más Champions tiene o menos? No, son 82 Cuatro por cinco No, por dos Por dos Y llevo tres Lo multiplico el tenso de cuatro Y eso lo ponemos en la potencia Es más fácil Pero por qué se crecean Si no saben Son 100 No, 81 partidos Son 100 82 Claro, muy abajo Muy, muy abajo 125 partidos Vamos a repasar Repasemos marcadores Señoras y señores Pablo Cabas Pablo Cabas Alonso Solís Nos quedaron debiendo 1100 No, 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 no No, 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 no Menos 1100 Qué feo Maynard y Merlin Nos quedaron debiendo 200 Recuperaron Provinciales Alonso Daniel Martínez Giovanni Linares 300 500 Se ganaron 500 Respondiendo las fáciles Muy bien Buena estrategia 500 puntos Rodolfo y Mari Nos quedaron debiendo 700 Menos 700 Así que Primer lugar Giovanni y Daniel En segundo lugar Maynor Y Merlin En tercer lugar Rodolfo y Mari Último lugar Alonso y Pablo Así que los ganadores De este primer sabelotodo Es Giovanni Linares Daniel Martínez Bravísimo Bueno, ¿qué? Saludemos de una vez Yo quiero mandar un saludo A toda mi familia A toda mi familia de San Carlos A toda la familia que está aquí La que está afuera del país Que siempre están pendientes Y un beso Para sí bien grandote A una gran amiga Que cumpleaños esta semana Jerica Besos y abrazos Ahora sí A mi esposa Cindy Madrid Mi hija Valentina A toda la gente en Atenas A mis papás Rosivele Oares Y José Alfredo Martínez